Querida comunidad, quien esté en el escenario de este foro de nuestra central mayorista, con nuestra comunidad de Guayabal, de Medellín, quiero con inmenso respeto por la Junta del Banco de la República y por el señor Ministro de Hacienda, expresar la preocupación por las tasas de ingresos. Nosotros percibimos una porción muy importante de la ciudadanía de Colombia atemorizada como pan por las altas tasas de ingresos. Personas, constructores, empresarios de la construcción, ya se queda que un número significativo de personas que habían separado una compra de vivienda, han retirado esa solicitud de compra porque no se atreve al crédito por la elevación de las tasas de interés. Este pánico que se está generando con estas altas tasas de interés puede tener una afectación enorme en la construcción, en muchos sectores de la economía, en el empleo, puede tener una afectación enorme en las carteras. Nosotros queremos expresar nuestra preocupación porque esto puede conducir a que haya una, además de esos problemas, una enorme volucidad, una creciente volucidad en el pago de la cartera normal a los municipios. La ciudadanía no va a ser capaz de pagarle a los municipios con lo que estamos viendo un enorme, un enorme crecimiento de la cartera a la vía. Llamamos la atención de esto con toda preocupación en este foro de Guayabal en la Ciudad de Medellín. Muchas gracias. Eso lo estamos diciendo desde que empezaron estos foros. Además, el partido lleva muchos años hablando de la doble titulación y no hemos avanzado lo suficiente y hoy no tenemos gobierno. Yo creo que hay que empezar a ponerle números a ver cómo se va a resolver el problema de 150.000 jóvenes desempleados del Valle de Aburrá, empezando por unas formaciones en periodos cortos, en ciclos cortos para aprender a manejar las herramientas tecnológicas modernas y enseguida ayudarles con empleo o con emprendimiento. Ahora, para colgarle todo a las transferencias de empresas públicas, el partido tiene que ser muy cuidadoso en el examen crítico de empresas públicas. No lo tenemos. Y el partido tiene que ser muy cuidadoso dónde va a ahorrar Medellín para poder reorientar transferencias. Porque estoy seguro que en las actuales circunstancias se gastan todo lo de emplear muy fácil y les queda faltando. Entonces, nos van a decir que no hay espacio para esto. Por eso nosotros tenemos que estudiar qué se hace en empresas públicas y qué se hace en el municipio para poder reorientar transferencias y tener una partida importante para esto. Eso es importantísimo, presidente. Mire, al Plan Vial Metropolitano le falta la continuación desde el Padre de la Madura y Laura hasta Zamora, del costado derecho de la regional, y no se ha podido durante todos estos gobiernos. Sin ese par vial, el tráfico y la congestión que viene desde Bello se complica mucho. Ahí hay obras que yo no sé por qué nunca se han podido hacer. Santiago Gómez y continuo al doctor Honorio. Adelante, Santiago. Bueno, buenas tardes, presidente Uribe, Santiago Gómez. Saludo especial también para la mesa principal y para los asistentes del evento. He tratado de escuchar atentamente todo lo que se ha hablado y se ha tocado mucho el tema de seguridad y es bastante importante, presidente. Pero la queja que más escucha uno de la comunidad es en términos económicos. Absolutamente todo está subiendo y al subir absolutamente todo baja la calidad de vida de los colombianos y eso impacta absolutamente todas las ciudades. Sube la gasolina, suben los impuestos en los restaurantes, suben los impuestos a la comida y eso preocupa bastante a la comunidad. Entonces yo quisiera preguntar cuál es la propuesta de valor que tiene nuestro partido Centro Democrático para mejorar la vida, la calidad de vida de los habitantes de Medellín con esta carestía de absolutamente todo. Es la principal preocupación de las personas, que no hay suficiente recurso, no hay suficiente dinero y absolutamente todos los precios van para arriba. A ver, es una pregunta muy abierta. Es muy difícil contestarla en pocas palabras. Primero, el presidente Duque dejó una economía avanzando bien. El partido se opuso a esta reforma tributaria. Dio cifras mostrando que no era necesaria. Y además dio cifras mostrando que podía hacer daño. Pero hubo muy pocos votos en contra en el Congreso, los nuestros y otros pocos. Pensando ahora en lo local, nosotros hemos identificado unos problemas sociales enormes en Medellín. No le voy a hablar de infraestructura, le voy a hablar de 400 mil personas con hambre, Valle de Aburrá, 150 mil jóvenes desempleados, 27% de pobreza y 8 o 9 mil personas habitantes de la calle. Súmele, prostitución infantil, turismo de prostitución y de drogas. Por eso, pensando en soluciones locales, en soluciones locales, se ha pensado en que históricamente yo creo que la ciudad no ha sido austera, porque ha tenido la confianza de la plata que le llega a empresas públicas. Pero en los últimos años, le han sumado la corrupción. Entonces, lo que hemos dicho, lo acabamos de decir a Carlos. Nosotros tenemos que buscar cómo con una ciudad austera, con unas empresas públicas que puedan superar dificultades, se tiene más transferencias y mejor orientadas. Y se orienta a un porcentaje importante, como lo dijo Anderson, a dar cupones para superar alimentarios, para superar un problema de hambre. Y se hace un gran esfuerzo, que lo acabamos de explicar y que lo hemos dicho en todos estos foros, en todos estos foros en la ciudad de Medellín, como se le acaba de responder a Carlos Roldán, para que la ciudad pueda financiar un programa de formación tecnológica de jóvenes en ciclos cortos y de apoyo con recursos de crédito y de capital semilla al emprendimiento. También manifestamos esta mañana una discrepancia con Banca de Oportunidades, que no creemos que el municipio debe ser banquero, debe ser financiador de entidades que saben hacer eso, como Banco de la Mujer, Actuar, microempresas de Antioquia. Y también debe trabajar el tema de garantías, porque una cosa es entregar un crédito de 100 pesos, otra cosa es dar una garantía de 20 pesos para que puedan desembolsar los que reciben esa garantía un crédito de 100. En esa tarea estamos y esto ha venido, es que por ejemplo son muy repetitivos las quejas de la comunidad. Muchas comunas de Medellín lo que hemos escuchado es microtráfico, desempleo de los jóvenes, mal estado de la infraestructura, basuras, deterioro de la infraestructura educativa, de la infraestructura deportiva. El domingo pasado fue una exigencia muy grande por el transporte, el desplazamiento en San Antonio de Prado, la necesidad del tren de cercanías, que lleva muchos años planteándose y todavía no encuentra un camino de financiamiento. Oscar Darío Pérez dijo que ya está en nivel 3 de estudios, o sea que si hubiera los recursos se podría sacar ya en licitación, adjudicar y empezar a trabajarlo. Hemos venido en todos estos foros examinando todos esos temas y nosotros sí queremos que todos los que puedan ayudar a difundir esto, lo difundan. Porque a mucha gente le dicen, no, es que el partido y los jóvenes, este partido fue el que se inventó a Federico Gutiérrez en 2003, este partido fue el que se inventó a Iván Duque, a Fajardo, Fajardo lo trajo, bueno, ya está viejo como yo, yo le llevo cuatro años, no es que yo estoy mal gastado. Pero aquí nos lo trajimos cuando yo era gobernador de Antioquia a trabajar aquí y lo impulsamos y fue el primer, esa primera alcaldía de Medellín la hizo en la mayoría de los votos con personas que nos querían. Entonces, ¿por qué uno ya a toda hora? Todo que los jóvenes, que los jóvenes no quieren al Centro Democrático tal cosa, han hecho un daño muy grande, no tienen que vivir explicando cosas como eso de la droga y que no inventan y que no les han dicho. O sea que aquí hay mucho, mucho que defender y aquí hay cartilla doctrinaria. Nosotros llevamos muchos años en todo este tema, de escuchar comunidad. Quiero anticipar lo que voy a decir mañana. Los jóvenes tienen todas las oportunidades para aspirar en este partido o se les olvidará lo que fue la bancada parlamentaria de 2014, todavía la del 2018. Ahora porque tuvimos un rever muy grande. Que no esperábamos, que no esperábamos. Teniendo gobierno, nosotros no esperábamos bajar de 53 a 28 parlamentarios. No es que Federico va a sacar la lista de los jóvenes. Señores, aquí hay, aquí además hay una acción de partido de todos los días, de todos los días, queridos amigos. Si él es candidato seguramente el partido lo apoyará. Lo que tampoco podemos pensar es que a la gente nuestra la cumplen. Para esas votaciones ahora de asamblea, de consejo, etcétera, etcétera. Aquí hay un cartabón ideológico. Si no miren, por ejemplo, lo que hacen Pavola, María Fernanda, Paloma en el Senado. Súmele el esfuerzo de Miguel Uribe, también con esa tributaria. O en la Cámara, Oscar Darío. En ese tema energético, Juan Espinal. Por ejemplo, el gran trabajo de esta semana de Esteban, por Sabia Salud. También me parece que hay que hacerle ver a la ciudadanía el mérito de este partido. Es una tarea muy difícil y es de todos los días. No crean que es fácil para mí estarle dando la cara a unos foros de estos. En ocho días, el otro sábado tiene que ser Boyacá, porque son muchos años de trabajo y la oposición dice, muy facilito, convencen a los jóvenes. Es que Uribe lleva 20 años en el poder. No hay que hacer mentiras. Yo estuve ocho años en la presidencia y algo mejoró esto. Elegimos a Santos con estas tesis y le tuvimos que hacer oposición. Y al presidente Duque le respetamos su manera de pensar. Fuimos muy respetuosos todos esos años. Y tenemos un momento muy difícil del partido. Y en lugar de quedarnos llorando en la casa, salimos a la calle. Este es un partido con doctrina, queridos amigos. Yo también tengo mis preocupaciones de lo que pasó en la campaña presidencial. Lo he dicho. El actual presidente manejó la agenda. También uno necesita candidatos con un estudio y una penetración en el alma colombiana que sean capaces de manejar la agenda. Ojo, porque lo que viene es muy difícil. Si nosotros estamos en coalición con el doctor Federico, entonces van a tener que competir las listas de consejo. Y eso no va a ser fácil. Y exige un trabajo muy grande y una advertencia desde ya. Queridos amigos, una advertencia desde ya.